Música que Dios te lo pague amigo 15.000 o ir al cielo se va esperemos que no esto hace falta un esteticán mira mira suerte esperamos ven justo ya estamos por el Pacífico y todos los héroes esto es una coincidencia increíble que bueno que estés acá no 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 El bruto es el chileiro de Gopona con su marido de granro para su local de la noticia real gracias por visitar la trinchera un abrazo de la fortista gracias por las hechos con la zonas de la falsa gracias por la vacuna ¡Genial! Eres un... Sí, claro que me enlite La andrófalo espera Sí La andrófalo espera Lo botamos, ya somos tres. Yo he venido de noche, entré de la mañana, viendo unas visiones, como algo blanco, en la noche a ser. Han habido una guarida, dos personas igual ahí, y la verdad que no me han visto, porque ellos como a veces están en su... Claro. Porque acá se lo va a ir, porque el viento lo va a volar. En la trinchera puede ser, ¿eh? ¿Tú crees que era esa, sí, en la trinchera? Sí. Y se veía el Valle Azapa, se veía la ciudad. Todo esto, pues, el Cerro Pondrillo, ya. Así es. Acá, acá es el emplazamiento donde estarían los cañones, ¿no? Los volos nantes y las tres plataformas. Exacto. Son tres plataformas. Pero en el fuerte este también, no está en la rama. Pero esto, esto es después, ¿no? Este es el en concreto. No, no, pero como vienen de acá, estaban reglados para allá, pero se pasaba por encima. Acá hay que, no es con pico, me imagino que también con dinamito. Porque esta roca, la roca con mora. Claro, ¿eh? Esta roca, esta roca pura, ¿no? La roca, 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 la roca. Ah, pero este es el que se veía. el cuadro que estaba haciendo el guión y las palabras introductorias que están en la película fue lo primero que se tomó en la mente y por eso parece que las mujeres tienen la capacidad de sacar lo más violento de la película de ser único y su gente de ser único y es ahí donde se demuestran los hombres que están hechos de menor como hablamos aquí con el amigo cuántos mentos, cuánto temor, cuánto amenazas que se han registrado en una guerra que si lo vemos honestamente y cuando los dos ganamos ganamos un tercero en los países menores justo después de la función una persona se me acercó y me dijo Arica y Tacna siempre debes estar unida nada más hasta la función que debería ser de dar un trabajo pero bueno yo no quiero decir que nuestros héroes murieron por las puras porque la idea es tener integración al final no creo que la niñez y hasta los mismos los hombres tanto peruanos como chilenos hayan querido separatismo siempre y yo creo que eso se ve hasta ahora con las familias que han sido separadas culturas que han sido separadas toda esa geografía toda esa cultura que se veía en el festival de cine las iglesias ahí en la sierra yo me ponía a pensar que tan similar es esto a la sierra peruana entonces al final se ve pues que son unas líneas que que dividen políticamente pero no de corazón y no cultural ni emocionalmente a la sociedad, al ser humano entonces como será más adelante yo pienso que si valió la pena el sacrificio de todas estas personas de aquí y creo que depende de nosotros hacer que siga valiendo la pena ese esfuerzo eso porque la gente no sabe no 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 Gracias.